de regreso con todos ustedes apreciados hermanos y hermanas amigos y amigas en el señor en este su programa pastores con olor oveja estamos viendo ya las actividades que hemos tenido estamos también llegó un momento muy especial que a mí me gusta mucho y también a los hermanos televidentes radio oyentes es el momento de la agenda de los saludos por eso hay que felicitar felicitar y saludar a todos esos a todas esas parroquias de jesús maestro que han tenido una visita muy pero muy especial ustedes recuerdan que hablamos mucho de la visita pastoral todo lo que habían que hacer pues ya se está concretizando ya se están realizando ya los pastores están cada uno en una área tanto en el distrito monseñor francisco soria tanto en la vicaría este monseñor benito también en santo domingo norte en monte plata monseñor jesucrastro y en santo domingo oeste monseñor faustino julio son los pastores con olor oveja y esta semana esta semana clausurado esa visita pastoral en la parroquia jesús maestro el domingo pasado tuvimos la clausura de la visita pastoral en jesús maestro o sea que fue del día 8 al día 15 mire monseñor la foto que hermosa interesante la visita pastoral en esa parroquia que es una parroquia muy dinámica muy organizada ahí hay mucha mucho trabajo mucha gente y mucha gente que trabaja realmente felicitamos a la parroquia jesús maestro saludamos y felicitamos al padre luca murato que es el párroco ahora hay un cambio de vicario en esa parroquia va a estar el padre diego estaba el padre rudy y ha sido cambiado entonces va uno de los nuevos el padre diego así que ya pronto enviaremos un unas informaciones y unas recomendaciones fruto de la visita pastoral también monseñor benito ángel estuvo de visita pastoral en en la parroquia san rafael de boca chica muy interesante monseñor también está contento de haber vivido esta experiencia de haber conocido todo lo que hay todo lo que se mueve en esa parroquia de san rafael de boca chica todo ello todas las visitas pastoral pretenden un crecimiento para la comunidad pretende que las comunidades se dinamicen y consigan el fin pastoral el trabajo por el reino que se realice el reino y eso tenemos que crecer en ese en ese trabajo crecer para la realización del reino en cosas concretas monseñor escuché yo a un feligreste jesús maestro que ha dicho cuanto bien y que alegría hemos sentido la con la visita de monseñor osoria a esta parroquia por qué por qué porque es una gracia y una bendición tener pastor todo una un tiempo una semana ahí con uno compartiendo visitando enfermo visitando las instituciones pudo visitar alguna monseñor si si yo vi una foto como una universidad si la universidad hay una universidad de la tercera edad en ese en los límites de esa parroquia muy interesante muy buena la universidad para la tercera edad tiene un sistema de educación distinto a todas las otras universidades y hay muchos alumnos muchas carreras que se están haciendo ahí muy muy interesante entonces con el también los movimientos que estuvieron compartiendo como hemos visto en la foto de manera que eso vuelvo y reitero es una gracia y una bendición que han tenido estas parroquias san rafael de boca chica es un maestro y todas las parroquias donde hayan tenido la visita pastoral es siempre motivo de impulso de de gracia cuando va al pastor a visitarlas para la parroquia porque porque eso anima contrario a lo que algunos pueden pensar y que viene viene a bien observar no pues claro para que las cosas funcionen mejor también hay que observar si están bien se impulsan y si no están también que se hace monseñor se mejora y se quitan algunos prejuicios y algunos miedos también que el obispo está cerca y el obispo hay que tratarlo así de esta manera lejos y se quitan esos prejuicios verdad que sí es el pastor que se acerca a las ovejas y nada más claro que sí y es una iglesia también en salida que va en busca a los demás pues eso es una bendición y una gracia enorme que otra actividad hemos tenido padre vicente bien pues recuerdo que en programas anteriores monseñor osoria había pedido que las parejas que estaban celebrando su boda de plata y también su boda de oro que podían compartir con nosotros sus fotografías y para que nosotros nos enterásemos también del programa verdad tenemos entonces una parejita que ha dado para nosotros una que otra fotografía de la fiesta que han celebrado de su 50 aniversario de vida matrimonial acá tenemos en pantalla a el señor bolívar núñez y su esposa viviana ellos han celebrado 54 años ya de vida matrimonial con una hermosa familia y con un hermoso testimonio también dentro de su comunidad parroquial ellos pertenecen a la vicaría santo domingo oeste a la parroquia espíritu santo en la parroquia oye pero esa parroquia esa parroquia es muy conocida padre bueno pues allí está en esa parroquia está el padre vicente sánchez en burgos también compartiendo con toda esta gente que bueno que los fieles saben así dónde está el padre vicente sánchez claro que sí claro y están viéndonos en este momento así que un saludo para viviana y don bolívar y también tenemos otra pareja de la misma parroquia que ha celebrado 50 años padre de matrimonio hay que felicitarlo padre porque 50 son 50 aquí están el señor eligió almont y su esposa doña mercedes también una pareja de mucho testimonio son dos catequistas de muchos años al servicio de nuestra parroquia y les felicitamos en su 50 aniversario de vida matrimonial junto con su familia 54 bueno es un gran testimonio sin duda usted me padre que se puede eso también un testimonio para la juventud que se casen que a veces ven las cosas difíciles no hombre cuando hay amor se puede y además un poco de sacrificio también es posible no siempre las cosas tan color de rosa porque alguna juventud piensa que todo a todos van a estar en tiempo como si fueran novios no llega un hijo y hay que sacrificarse un poco pero si se puede es por matrimonio que realmente hasta que la muerte lo separe no dice así el ritual entonces hasta que la muerte lo sé para toda la que más tenemos hay muchas más actividades creo que hubo también un aniversario el 25 aniversario sacerdotal era del padre cuál es el padre que tenemos el padre gerardo de olio en qué parroquia fue para la parroquia san juan bautista en bellavista en bellavista está esa parroquia yo estuve en esa celebración oye la parroquia estaba llena tenemos algunas imágenes de la celebración ahí están los fieles que van a saludar los de la parroquia de su maestro él está también él ha trabajado en varias parroquias por eso fue un desfile de varios fieles de distintas parroquias fue una celebración hermosa porque son varios los sacerdotes que cumplen 25 años también el padre milcia de florentino el padre también manuel ruiz que ha cumplido el padre que otro padre tenemos estuvo el padre de los paules había dos de ellos que fueron los primeros también el padre abelino reyes el padre juan la cae que celebró 50 años también de 25 años que estaban ahí acompañando a su compañero es una bendición ver cómo están todos esos sacerdotes que han cumplido y han celebrado en distintos momentos yo he tenido la gracia de participar en algunas celebraciones y qué bonito sobre todo cuando dan su experiencia mire cómo está esa parroquia llena la parroquia san juan bautista de bellavista hay en bellavista y cuántos hermanos que lo han apoyado cuántos sacerdotes tuvo también el monseñor jesús castro también y que le dio una bendición al final a todos esos sacerdotes que cumplen 25 años 25 son 25 yo ahora que tengo 9 entonces ahí está ese altar hermoso lleno de sacerdotes presbíteros yo estaba a un ladito ahí por eso no se ve no se ve pero estaba bueno felicidades entonces por el padre gerardo de olio y oramos al señor por su ministerio lo mismo que por todos los sacerdotes que han cumplido sus 25 años en estos días recientes también hubo otra presentación gratuita mi padre cuál ha sido ese es un documental sobre el papa benedicto 16 interés que roma ripor junto con tibut domina domina ha hecho ese documental y aquí se ha llevado la casa san pablo ahí vemos el arzobispo que ha participado ahí vemos también otras personalidades ahí vemos la entrada de todos a ver ese documental ahí vemos el padre catalino también el diácono las hermanas de la caridad la madre teresa calcuta porque este documental aclara mucho sobre todo de la de la vida y renuncia del papa benedicto 16 que hay muchos prejuicios a veces tiene ahí está el papa viene cuando ya por motivos de edad y cuando tenía que ir ya le pidieron que vaya a la jornada mundial de la juventud en brasil él se vio con ciertas limitaciones humanas tiene y dijo caramba la iglesia tiene que continuar aunque yo esté medio débil por el peso de los años pero la iglesia tiene que continuar y fue ahí cuando presentó su renuncia para que venga más adelante el papa francisco que interesante no que interesante con esto la gente puede quedar bastante edificado todo aquel que pueda ver el documental ya se ha presentado esta premiere verdad para un público un poco más limitado más adelante sé que habrá la oportunidad por otros medios también de poder ver este documental y así edificarnos para entender mejor lo que pasa en la iglesia y poder explicarle a otros también sobre los acontecimientos de la iglesia claro que sí caramba padre se nos ha terminado el tiempo bueno ya no están haciendo señas los técnicos pues vamos a dar la bendición y saludar padre a tantos hermanos y hermanas que no se pierden el programa que en cada una de sus presentaciones con frecuencia voy escuchando los hermanos que hablan de pastores con olor oveja cuando fui a la parroquia cristo salvador cuantos hermanos que nos ven cuando fui también a la parroquia san juan bautista muchísimo hermano mandando saludo desde aquí nuestro saludo especial a cada uno de ustedes hermano y le damos la bendición hoy en este día para que la gracia de dios nunca le falte y para que puedan cada día y cada vez que se presente el programa sintonizarnos porque es importante que estén ahí y que bueno que son fieles padre no ellos no cambian de canal agradecemos esa sintonía de ustedes y siempre lo invitamos a sintonizarnos en el próximo programa vamos a dar la bendición que el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén muchas gracias por su sintonía so대�ol Elle bendición de dios todavía son redes sociales son redes sociales son redes sociales son verse